Muy buenas, ya estamos en nuevo Café Inviven y sobre todo esta vez os traigo a una persona muy especial. Le conozco desde hace muy poquitos meses, pero vivir casi una semana juntos hizo que nos unieran muchos lazos. Él es periodista, ha estado trabajando en el mundo, la expansión, actualidad económica, estuvo también en Telecinco, en Europa Express, en Radio Nacional, empresario desde hace ocho años y sobre todo ahora mismo dirige, pero además de una forma espectacular, como director de la Escuela de Media Bahía. Él es una persona diferente, tiene un hijo de tres años, es divertido, cuasi bailarín, con un humor muy especial y sobre todo gran compañero y neurotrainer. Quizás muchos ya sabéis quién es y os lo voy a presentar con casi el título de lo que va a iniciar esta entrevista y es que él llegó un momento que dijo, a mamarla voy a vivir dependiendo solo de mí. Bueno, con todos vosotros os presento a El Chema Espejo. Muy buenas, Chema. Hola Rosa, ¿qué tal estás? Bien, ¿y vos? Bueno, con esa presentación, mucho mejor. Bueno, te he dejado casi en cuasi bailarín, ¿eh? O sea, esto nos falta hacer otra quedada para rematarlo. Sí, la cintura, la tengo menos cintura con huevo, así que, bueno, lo intento de mi esfuerzo, ¿sabes? Pero bueno... Decía y arrancaba este café que tú llegaste a su momento que dijiste a mamarla. Vamos a empezar a vivir y a depender de nosotros. Cuéntanos quién eres tú y por qué llega ese momento de decir, no puedo más. ¿Qué te tomó la iniciativa para decir, se acabó? Paso de trabajar para otros. En 2012, ahora estamos, cuando estamos grabando esto, estamos en plena pandemia. Bueno, prácticamente, según los medios y el mundo en el que vivimos, es raro que salga el sol, ¿sabes? Es raro, ya parece raro. No sabemos muy bien por qué está saliendo el sol, si estamos tan mal, si todo va a acabar. Bueno, pues ahora está, está entre comillas, el tema de la salud. Pero en 2012 era la crisis. No sé si os acordáis, pero en 2012 también. No se sabía muy bien por qué salía el sol, si había esa crisis económica. Bueno, en fin, todo lo peor. Vale. Y yo, en 2012, trabajaba en el periódico El Mundo, en Mallorca. Y decidieron, pues, hacer un ere. El periódico, los periódicos y el periodismo se pasa un poco la vida de nere, nere, ¿vale? Y yo ahí decidí presentarme voluntario y les dije, mira, pues, ojalá lo hubiera dicho a mamarla, pero estaba pensando todo el rato en eso. Porque estaba hasta las narices y, bueno, disculpad si a lo mejor hablo un poquito así. Eso es perdón. El público y la tribu inviven están muy acostumbradas. Estaba muy acostumbrada. Vale, voy a intentar no ser muy burro. Entonces, estaba hasta las narices de aguantar a gente muy inútil. Entonces, al final, tú piensa que, no sé si pasa en todos los sitios, pero en el periodismo, que es el sitio en el que conocí yo trabajando por cuenta ajena, el que llega a jefe en realidad no es el bueno. En realidad es el que lleva más tiempo y, claro, llega un momento que hay que pagarle más. ¿Qué hacen? Lo ponen de jefe. Puede ser un tío muy válido o puede ser prácticamente un cono. Bueno, entonces, yo me pasé y ahí, en esa época, estaba aguantando una serie de conos impresionantes y llevaba aguantando mucho tiempo. Yo llevaba nueve años, ocho o nueve años trabajando de periodista y había aguantado muchísimos jefes muy inútiles. Así que no tenía ningún sentido. Y si llego a esperar otro ahora mismo que estamos en 2020, hubiera seguido igual, aguantando a gente que no hubiera llegado a ningún sentido, aparte de ir tapando los huecos de ellos. Con lo que llega ese momento en el que dices, ¿se terminó? ¿Y qué empieza a pasar con la vida de Chema cuando les das puerta? Pues me presento en el ERE, voluntario, porque digo, bueno, yo entonces no tenía, como decía mi madre, no tenía ni perrito ni gatito que me ladrara. Entonces, estaba yo solo, pues dije, mira, me presento voluntario y ahí se queda. Y claro, ahí decidí montar o intentar montar una revista de economía. Yo venía de expansión y de actualidad económica, por lo que tenía conocimiento sobre este tema y empecé a montar eso, esa revista de economía. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues montar algo con socios es muy complicado. Si aquí hay alguien que me esté escuchando que tenga socios, pues tenga muy claro que tienen que tener la misma velocidad. que todo el mundo vaya a una, porque si no, al final acaba eso mal. Entonces, bueno, empezamos y cada uno iba un poco a su ritmo, ¿vale? Yo tenía más prisa, ellos tenían menos, ellos tenían, no sé, cada uno al final, pues no encajaba. Y Miguel, dime. Carlos Blanco, que a lo mejor le conoce 10 claves para poder ser un emprendedor de éxito, que lo más difícil de todo es conseguir un poco la frase de conseguir tener un buen socio. que solemos cometer muchos errores, desde buscar amigos, gente que hace exactamente lo mismo que nosotros, nuestra propia pareja, no gente que se adapte un poco a nuestro equilibrio, pues que tengan distintos ritmos. Y él dice que lo más complicado en esta vida, lo más complicado es conseguir un socio de verdad y que todos, todos los que nos hemos dedicado a emprender y a ser empresarios en algún momento hemos cometido errores, elegir a la persona que no está cualificada acerca de nosotros para eso porque nos hemos dejado llevar más por la emoción que por la razón y sobre todo la capacidad intelectual para eso, pero que implica que de ese error que cometimos hemos hecho un gran aprendizaje y que no vamos a volver a cometerle. Exacto. Por ejemplo, yo elegí amigos, bueno, uno de ellos era más amigo y bueno, a día de hoy no hablo con él, no tengo ningún tipo de rencor y yo creo que algún día, más pronto que tarde, hablaré con él. Pero fue un error eso. Entonces, bueno, pues mientras que estábamos ahí no sé cuánto me ofrecieron irme a República Dominicana, a, bueno, otra web de economía, pues en República Dominicana y cogí mis bártulos y me fui. Ya la revista Economía estaba ya totalmente muerta o prácticamente muerta. Esto hablamos de septiembre de 2013, es decir, había pasado un año desde que mandé a mamarla a esta gente y en septiembre de 2013 me fui para allá, en Dominicana. Bueno, un sitio que es la caña, ¿sabes? Un sitio que es la caña. Una gente que va a una velocidad distinta a la europea, ¿vale? Y duré una semana. Una semana, concretamente. Por las tres, menos que un viaje de novios, ¿eh? Duré menos que un viaje de novios, sí, sí. Una semana. O sea, llegué un lunes, no, un poquito más, perdón, vamos a ser sinceros. No, una semana duré. O sea, en el trabajo duré una semana. En República Dominicana tardé 15 días en volver. Tardé una semana porque, bueno, bueno, pues la gente es así, de poco seria. Fui para allá y a la semana me dijeron quién era el perfil que estaba buscando. O sea, como, bueno, creo que en realidad no tenéis ningún tipo de apreciación a los seres humanos. Porque yo en una semana, bueno, todavía estaba con Jack Black, para que te hagas una idea. No me había situado todavía ni dónde era el sitio. Sí sabía dónde tenía que sentarme la oficina, pero más o menos, ¿eh? Así que nada. Y pues tuve que volverme de República Dominicana pagando yo el billete y empezando todo de cero. ¿Y qué arranca cuando tú empiezas todo de cero? Cuando llega y dices, mira, ya no voy a trabajar para nadie más. Que eso seguramente esté sucediendo a mucha gente, ¿no? Que ahora mismo esté con ERTE, es como tú has vivido, o situaciones en las que han sido despidos. Y que hayan pasado de un trabajo a otro a otro. Y vayan ya con la desesperanza de decir, otra vez tengo que volver a empezar a situarme, a tener cierta resiliencia, aprendizaje y demás, ¿para qué, no? Hasta que otro decida, ¿no? Llega ese momento en que dices, venga, me voy a atrever a luchar y a crecer en lo que sí que sé. ¿Y qué aparece, Chemo? Pues yo ya había estudiado un máster de Community Manager, entonces dije, venga, pues yo ahora mismo, ¿qué puedo ofrecer? Pues a ver, yo podía ofrecer dos cosas. Uno, que era escribir, porque claro, sabía escribir de periodista, por lo menos me defendía. Y luego el otro era el tema del Community Manager. Venga, pues voy a ofrecer servicios de esto a quien sea. Y me puse a escribir y gestionar cuentas, pues como freelance, ¿vale? También me dije una cosa, que cualquiera que me esté escuchando ahora mismo y que ahora mismo esté en un ERTE y se esté preguntando, oye, pues yo me quiero mandar por ahí a freír espárragos a mi jefe y toda esta historia, que piense solo una cosa, si a partir de mañana le empieza a dedicar entre seis u ocho horas diarias a encontrar un nuevo negocio, a encontrar un nuevo trabajo, a dedicarle tiempo, son muchas horas, ¿eh? Es decir, que eso con un foco claro, vamos, encuentra una solución clara y un negocio y demás, pero seguro, ¿vale? No sé el tiempo, pero dedicándole tiempo puedes conseguirlo. Entonces yo me dije eso, me dije, venga, pues vamos a dedicarle horas. Para que hagáis una idea ahora mismo, a cualquiera que me esté escuchando, me acuerdo de coger una lista de restaurantes de Madrid, yo vivía en Madrid, y empezar restaurante por restaurante mirando si tenía página web, si tenía página web, pues si tenía redes sociales, si al que tenía redes sociales le escribía. Hacía un seguimiento del gerente, lo buscaba por LinkedIn, así, tiempo y ganas, ¿vale? Así que empezaste a llamar Puerta Fría, pero fijándote en qué es lo que tenían ya, porque a veces llamamos Puerta Fría sin fijarnos si es persona quién es, y a lo mejor le estamos ofreciendo, yo qué sé, un collar para el perro y odio a los perros si nunca ha tenido uno, ¿no? O sea, es un estudio de cada persona. Claro, 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 claro. Y empecé por restaurantes porque era como el negocio típico, ¿sabes? No iba a empezar por ferreterías. Una ferretería no le interesa, le debería de interesar, ¿no? Pero no le interesa Facebook, ¿no? O Twitter o Instagram, ¿no? Entonces, bueno, me puse uno por uno y fui sacando negocio. Pero donde realmente saqué negocio fue de internet. Es decir, me metí en, ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando, pues que apunte ahí, Upwork, U-P-W-O-R-K. Esta aplicación, esta web, que por entonces se llamaba Odesk y ahora se llama Upwork, lo que hace es, si un tío en Australia busca a alguien, a un community manager en español, en España, pues que puedan trabajar, ¿vale? Entonces yo, en vez de perder el tiempo con los restaurantes, me enfoqué ahí. Entonces ya ahí, sin que encontré ya un negocio bastante rentable como community manager. ¿Y después de como última ya? Pues en eso me vino una frase maravillosa que me dijo una vez un cliente español, que me dijo que con los likes no se pagan facturas. Qué buena frase, con los likes no se pagan facturas. Él lo dijo dentro de su historia. ¿Por qué? Porque yo le estaba consiguiendo likes, pero no pagaba sus facturas. Es decir, no le salía rentable. Que es algo que si no escucha ahora mismo a un community manager, está sufriendo eso. Es una profesión que durante esa época estaba más de moda y que ahora está venida a menos. Especialmente si eres freelance. Un freelance de community manager las pasa canutas, las pasa canutas, pasa cara adelante. El trabajo, porque normalmente el restaurante o el que sea prácticamente opina que el Facebook lo podría hacer su niño pequeño y le está pagando a esa persona por ver un poco, a ver si la flauta suena, ¿sabes? Entonces es muy complicado ser freelance de community manager, ¿vale? Es muy complicado. Porque tiene que encontrar un negocio que antes tenga pedagogía. Bueno, pues a partir de esa frase dije, ah, vale, perfecto. Pues hay que buscar una solución. Y la solución fue la publicidad. La publicidad en redes sociales. ¿Publicidad en Facebook? En Facebook. O en cualquier tipo de red social. No, yo empecé en Facebook. Y yo soy ya un... Prácticamente soy un dinosaurio de esto. Porque mi primera campaña la hice en octubre de 2014, ¿vale? Es decir, antes de inventarse la profesión, etcétera, yo ya estaba haciendo campañas de publicidad online. Porque la profesión ahora se llama Trafficker. Sí, ahora le cambiaron el nombre. Porque yo por entonces, a mis clientes y mis clientes, si cualquiera entre en Upwork y demás, esa profesión se llama Media Bayer. Pero bueno, luego le han cambiado el nombre. Eso ya ahí no... Si quieres, entramos o no entramos. Pero de siempre se ha llamado Media Bayer. Y por entonces, pues eso, en Upwork, incluso si la persona entra ahora mismo y va a esta plataforma que te digo y busca Media Bayer, me encuentra que, bueno, que el australiano, el rumano, el de Pernambuco, lo que busca el perfil es ese, ¿vale? Entonces, nada, me puse a hacer campañas de publicidad online en Facebook, en Facebook, en Twitter, en Google, etcétera. Y eso, porque claro, eso realmente es lo que nosotros recibimos cuando la gente dice, pero publicidad, ¿quién lo va a ver, no? Y es que parece que hay un entramado distinto que yo desde hace dos años empecé a conocer, que es un poco cuando tú te planteas por qué este anuncio me sale a mí, ¿no? Y es... Cuéntanos un poquito, porque la gente dice, ¿cómo puede ser que este anuncio me persiga, no? O que estoy viendo a esta persona y es que la he visto ya 350 veces. Por las cookies. Las cookies. Sí, el buscador es un gran cotilla de tu vida. Entonces, entre las cookies y tu historial van haciendo maravillas. Entonces, a lo mejor la persona en el móvil puede visitar una cosa, una web, y en el móvil le persiga una cosa y luego en el ordenador le persiga otra distinta por el tema de, bueno, de cookies, etcétera. Entonces, al final eso son información, datos, que recogen no solo Facebook. Google, que parece como que es muy bueno y porque trabajan en un sofá y tienen puff en las oficinas, pues son igual de mamones, ¿sabes? Entonces, tienen incluso los mismos datos que Facebook. Y por eso, es decir, a partir de todos los datos que tienen sobre ti, pues te van encasillando y a partir de que te encasillan, pues ya tienen publicidades que si la persona configura bien la publicidad, debe estar segmentada. ¿Qué significa publicidad segmentada? Pues a ver, segmentado es, viene de segmento. Segmento es, para que te hagas una idea, ¿vale? Imagínate, un edificio, ¿ok? Cualquiera lo esté escuchando, un edificio. Cada edificio tiene unos pisos, ¿vale? Venga, el piso 1 va a ser de niños entre 14 y 13 años. Segmento 14, entre niños entre 14 y 18, ¿vale? Dentro de ese piso hay diferentes habitaciones, ¿no? El cuarto baño, el salón, no sé qué. Vale, pues el salón va a ser el segmento de niños que ven patrulla canina, ¿vale? Entonces, si yo, como empresa, como media vallera, como traficer, que se llame, como le dé la gana, ¿vale? Quiero hacer campañas de publicidad a niños entre 14 y 18 años que les guste la patrulla canina, pues entonces vais a la primera planta de ese edificio, a la habitación de patrulla canina, y les muestro el anuncio. ¿Me expliqué? Vale, entonces, eso implica que tú puedes llegar a seccionar tanto como etiquetas hayas podido utilizar con cookies, me refiero a que puedes conseguir buscar desde mujer de 40, 50 años, parada, que pese menos de 60 kilos. ¿Puedes llegar a seccionar tanto? La descripción física no llega tanto. No llega tanto a la descripción física. O sea, lo de parado en Google puedes llegar a segmentarlo. Pero lo de descripción física no. Eso sí que ya tanto, ya tanto no. Pero sí... Entonces, si tiene mujeres, tiene hijos, no tiene hijos, y demás, todo eso sí que puede hablarlo. Si tiene hijos, si, yo qué sé, si visita habitualmente páginas fornos, si hace lo que le dé la gana. Todo eso se puede segmentar. Y toda esa información, ¿realmente la concedemos entonces de forma gratuita a sitios como Facebook, Google y demás para que no sepan tanto de nosotros? Sí, sí. ¿Podríamos decir que tenemos un continuo vigilancia? Sí, claro. Pero hace mucho, no es ahora, ¿eh? Hace mucho. Lo que pasa es que esto va por modas, va por ratos. ¿Sabes? Va por ratos. Pero hace mucho ya que no... El señor Google lleva espiándonos hace mucho ya, ¿eh? Para conocer mucho de nosotros. Y si no... Esto es una cosa que me contó mi cuñado, que como sabe que me dedico a esto, pues me dijo, oye, yo creo que nos escuchan en el móvil. Y yo, venga, ya, eso no es verdad. Y sí que nos escuchan. Es decir, no es que nos escuchen de forma directa en el móvil y que estén grabando todo, pero sí que incluso si van a buscar en Google, creo que hasta lo reconoce el señor... Lo reconocen. No sé si fue Facebook o Google o algún... Google. Reconocen. Tanto como para segmentar la publicidad. Para que te hagas una idea, yo hice la chorrada de ponerme a decir en el móvil durante un... Bueno, cada vez que me acordaba, jamón joselito. Ahora digo, a ver si me parece... Jamón joselito, no sé qué. El otro día me metí a jugar a un juego que tengo en el móvil y ahí vi mi anuncio de jamón joselito. Así que sí. Porque yo no he escrito en Google nada de jamón. Solo querías escucharlo. Yo solo quería que, si yo lo hablara, me encanta el jamón joselito, no sé qué. Así como estoy ahora mismo delante del móvil, pues me apareciera el anuncio. Me apareció. Me apareció. Bueno, acabas de asumir que, madre mía, lo que pueden estar escuchando cuando tengo yo el móvil cerca. Sí, sí. Ahora entiendo por qué me llegan ciertas publicidades de forma continua que digo yo. Pues yo nunca me metí a una página de esta categoría, ¿no? Pues es... No sé cómo será. Si será... No creo que estén acumulando todo. Porque acumular todo eso, pues es... No sé. Es tanto que no sé si habrá un espacio para meter tantas cosas. Pero sí que no... Sí, creo no. Estaba escuchando. Vale, entonces, si nosotros viéramos la figura de Media Bayer y alguien que, por ejemplo, dice, pero yo voy a necesitar un Media Bayer en mi vida, ¿qué utilidades podríamos conseguir utilizar? Porque, claro, para cualquier tipo de empresa o incluso marca personal casi sería imprescindible que pudieran verle. Porque el otro día hablaba con Eli Romero que ya lo de tener una tarjetita y tener una página web, sí, va genial con ello, pero enseñar una tarjeta a la gente, todo el mundo tiene una tarjeta y ahora mismo eso no marca ningún tipo de diferenciación. O sea, simplemente con que seas como profesional o en una marca personal o lo que tú quieras, te puede conocer, pues, tus padres, tus amigos, tus hermanos y ya. y justamente como tú decías antes, esta pandemia nos está dando la posibilidad de que crezcamos de una forma mucho más universal y que no haya barreras solo de, no sé, una provincia o un país, sino que podamos saltar continentes para poder vender nuestros productos. ¿Cómo podría actuar ahí un Media Bayer? Principalmente, tú imagínate que tienes un establecimiento en tu pueblo y que, pues, quieres que la gente vaya a ese establecimiento, ¿no? ¿Qué hace? Pues, ponen un cartel en el autobús, que si pone a repartir flyer a un empleado, que si no sé qué. Bueno, pues, el Media Bayer es todo eso, pero en internet. Es decir, es el encargado de, es un vocero, un vocero, me ha salido una palabra. Bueno, pero ese es como eso, como un comercial tuyo con publicidad que atrae gente a tu establecimiento. ¿Tu establecimiento cuál es? Tu web. Y una vez que tú traes gente que puede llegar a esa web o que puedes tener esa publicidad, porque de esos anuncios se puede conseguir o que consigas esos likes que tú decías antes que no dan de comer o que se puedan utilizar directamente a ventas. De hecho, vosotros sabéis a veces de que gente que no es nada conocida puede conseguir hacer ventas desde el minuto número uno a través de anuncios. Claro, claro, claro. Eso empezaría a través, tú imagínate que volvemos a la tienda en tu pueblo. Pues entra un montón de gente, va un montón de gente a la tienda, entra en la tienda y ese es el momento luego de vender. Ahí entra un concepto nuevo que no hemos hablado ahora que es el embudo, ¿vale? El embudo para cualquiera que nos esté escuchando que no tenga ni idea, que no se raye, no tiene nada que ver con la fontanería, ¿vale? Es el proceso que hay de marketing desde que la persona ve tu anuncio hasta que te acaba comprando, ¿vale? Punto pelota, ya está. Entonces, tú le pones la publicidad, la persona va a tu web y luego acaba comprando y ya eso ya depende del embudo, etcétera, ¿vale? De hecho, habrá gente que diga, pues si todo eso está ya canalizado y conectado, ¿me están engañando? ¿Cómo engañando? Sí, porque habrá gente que diga, jo, me están poniendo un anuncio, ¿saben cuáles son mis características? Estoy entrando en esta cookie, va todo en el S, parece que está todo predispuesto para que yo tenga que comprar, es casi como que me van llevando una zanahoria o una salchicha, la voy oliendo y entonces voy directamente a ese proceso de compra. Bueno, engañando no, tienes más posibilidades de elección, se supone que si te está mostrando eso es porque tienes algún tipo de interés relacionado con ese tema, ¿vale? y tú ya eliges, vivimos en la, aunque haya un montón de publicidades de embudos, el usuario manda, siempre manda al usuario, ¿sabes? Así que hay un win-to-win un poco bilateral, por una parte, el cliente no tiene que estar buscando una aguja en un pajar, sino que va muchísimo más específico y por la parte de aquellas personas que quieran ofrecer sus servicios y que le puedan estar de una forma un poco más vocera, como tú has dicho, ¿no? El proyecto que le conozcan más, sabría exactamente a quién tiene que gritar, porque yo he hecho lo de los flyers cuando empecé hace muchos años y claro, tú podías hacer mil flyers y que de repente a lo mejor llegase uno a una persona que supiera que podría estar interesada, pero podría repartir diez mil y que solo le llegase a dos personas, porque claro, repartir eso un poco al azar y no sabía si esas personas estaban interesadas y tú decías, jolín, es que he repartido diez mil flyers, me he gastado una pasta, alguien que ha tenido que publicitar, lo que demás y tal y es que esto no me resulta rentable, que eso es un poco en lo que casi se peca, ¿no? cuando te ofrecen ciertas webs en periódicos que te dicen, lo van a ver doscientas quincuenta mil personas, entonces yo ya digo, vale, pero ¿cuántas de esas están interesadas dentro de mi sector? porque a veces no nos damos cuenta que sí, estamos en una publicidad, estamos en un sitio específico, pero no es lo mismo ser vendedor que ser una persona que dirige tráfico para que realmente sea gente interesada en ti, ¿verdad? Claro, tú piensas que al ser tan segmentado no es lo mismo que un anuncio en un periódico, normalmente en un periódico te hablan de impactos, de impactos, impactos, pero claro, porque no tienen datos, no pueden decirte registros, no pueden darte algo más allá, eso son publicidades mucho más masivas, que llevan mucho más gente, pero al final eso, pues bueno, es como muy grande, en internet lo bueno que tiene es que se inventa más, que es más concreto, y una cosa es, que también hay que tener clara, es que en internet y ahora ya, el usuario, el comprador, a pesar de que haya muchos impactos y que nosotros como Mediavalle, como haciendo la campaña, sepamos tanto de ellos, ellos, el 60 al 70% del proceso de compra lo hacen ellos solos, es decir, ellos, cualquier persona, nosotros, cualquier persona, en todo momento estamos mirando, es decir, si yo voy a comprar algo, me pongo a cotillar en Google hasta más no poder, entonces, ya si te llegan al embudo, te llegan a ese establecimiento, pues te llegan ya, pues, con la lección aprendida, prácticamente, ¿sabes? si nosotros conseguimos llegar a, porque claro, habrá gente que diga, vale, ahora mismo estoy seleccionando mi público, es verdad, quiero darme a conocer, quiero hacer una selección de mi público, pero parece que simplemente con que hagas un anuncio o así, hay gente que lo vende, ya directamente vas a tener ventas, y tú puedes decir, bueno, es que va a depender de muchas cosas, ¿no? va a depender del producto, va a depender, pero esto no es como de repente meter una moneda y ver cómo caen 200 monedas, sino a una espera, ¿verdad? Y si alguien, si realmente ahora mismo, la gente que está escuchando este podcast y que llegue a este minuto, ve de repente en internet alguien que le dice que los hay, que prácticamente dándole un botón con el codo, con el codo al botón del teclado, es decir, ya ni con el dedo, con el codo, va a conseguir clientes de mi parte, le hagan así, creo que así, vale, no sé si que ha quedado claro o a lo mejor, y si no, que le ve mi móvil, ¿sabes? Eso es un rollo patatero que cuentan un poco porque lo fácil es venderle el, la gente al final somos, yo primero, que vamos a lo fácil, queremos clientes por un euro vender 200 y que, no, no, es decir, una cosa que tú puedes hacer un trabajo muy profesional pero luego requiere un proceso, luego también el cliente propio necesita un tiempo, ¿vale? Es decir, si yo quiero comprar una casa, pues sabemos que requiere, pues eso, 6, 7 meses, ¿sabes? Y otra cosa muy distinta es que yo voy a ir a comprar unas gafas de 20 euros, ¿sabes? Entonces, necesita un proceso y necesita ir trabajando un poco la publicidad y ir trabajando el embudo y eso, bueno, habrá un caso de cada 100 que se haga en, pero lo normal es ir trabajando, ir sabiendo qué toquetear, qué cambiar, etcétera y luego vienen los resultados. Entonces, historia de invertir 100 euros y gané 4 millones, sí, puede ser uno, pero luego hay tantos, tantos casos que no, que eso es un rollo patatero. De hecho, yo lo he vivido en propias carnes, o sea, empezamos como en septiembre a hacer con una persona que dirigía y me decían no te preocupes, está todo cualificado, asumo que eran grandes profesionales, no dudo de ese proceso, pero tal y como me lo contaron que el producto era bueno y demás, o sea, era como, venga, lo empezamos y seguro, seguro, seguro que hay transformación y además era bueno el material, era bueno el webinar, bueno, hice 5 o 6 webinars que es distinto, o sea, para quien no sepa lo que es el webinar, pues como una pequeña entrevista en directo en la que tú estás hablando a gente y pueden hacerte preguntas. La verdad es que en todas ellas me felicitaron muchísimo, se quedaron todos hasta el final, en todo ese motivo, esas métricas que decís vosotros, fue todo bien, pero luego no había ventas y luego hubo un momento en el que dices, jolín, es que esto es desesperante y te empiezas a dar cuenta como tú dices que la jugada es que la gente necesita ir confiando, haciendo poco a poco, ir metiendo las semillas, es como una forma muy diferente a la que no te han enseñado a vender hasta ahora porque no es lo mismo que llames a una puerta y convenzas, cojas un teléfono y hagas el one to one, el estar hablando con otro que está sabiendo en ese momento cómo son sus necesidades, sus dificultades, estás utilizando técnicas de venta, muchas cosas a algo que no lo estás controlando, porque a mí me parece, no sé, a los de que os dedicáis a esto y además de una forma a mí me parece magistral en el sentido que esta es la salida, creo que hay cosas que se han cambiado, como hablábamos con Sergio Marcos, el internet vino hace mucho tiempo para quedarse, no es algo que se esté metiendo ahora y es una nueva forma de venta que nadie nos ha enseñado ni a cómo vender ni a cómo tener paciencia porque es como que entran en nuestra tienda pero tú no esperas que en una tienda entren cinco veces, porque piensas que te están tomando el pelo pero es que aquí en internet sí que pueden entrar cinco o seis veces a ver varios entrenamientos, escucharte, ¿cómo? ¿qué sería más efectivo para ti ahora? Porque hay gente que directamente ya sale a vender un producto o un servicio y hay gente que lo que va haciendo es permitir que le conozcan e ir dando para poder conseguir coger correos, lead, que les pueda ofrecer algo positivo. ¿Qué sería más práctico a la hora de la realidad? Lo más práctico sería empezar a crear contenido y que ese contenido le vaya solucionando ideas o problemas a la persona. Siempre pongo el ejemplo que te va a gustar mucho que es vender pollos asados por internet. Vender pollos asados por internet no es sencillo porque poner una tienda de pollos asados que algún día yo creo que la montaré, pues empezaré, lo primero que haré será abrir la puerta y empezar a generar contenido para que la gente de mi zona me vaya conociendo cómo hago el pollo asado, de dónde saco el pollo, de dónde saco el aceite. Esto que va haciendo va generando contenido. Al generar contenido la gente va cogiendo, entre comillas, te va cogiendo cariño, ¿vale? Y pues dirá, mira, pues me tengo que pasar un día a ver al tío de los pollos. Un tío de los pollos y al final acaba yendo un día, ¿vale? Y te acaba comprando, ¿vale? Yo lo que haría mañana por la mañana si empezara a montar lo que sea es generar contenido, ¿vale? Generar contenido y luego ese contenido pues vaya a un sitio en el que te da el email gratis y generar contenido y generar contenido. ¿Por qué? Porque la gente al final compra en internet lo que decíamos antes, el 60 o el 70% del proceso de venta lo hace la persona sola. Es decir, cotilleando por internet. Entonces, para eso está el contenido, ¿sabes? Para atraer a esa persona y luego pues ya lo metes en un webinar o lo metes a donde sea o lo metes en una oferta de tres por uno en pollos asados y ya está y te acaba comprando. Claro, ahí es cuando luego tienes más facilidad para fidelizar al cliente porque alguien que te ha comprado es más fácil que vuelva a comprarte otra vez el pollo. Exacto. Aparte que te va viendo los vídeos, mira el tío, qué majo o qué gilipollas también. O, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube lo hago mucho. Es decir, yo subo un montón de vídeos en YouTube, llevo subiendo un montón de vídeos de YouTube y no porque quiera ser YouTuber sino porque es un lenguaje que se me da bien y la gente pues va viendo los vídeos. Entonces, si ellos van viendo los vídeos, me van conociendo, van viendo que yo le ofrezco contenido de valor, van implementándolo y le voy solucionando la vida, luego la hora de venderle el máster pues será mucho más sencillo que si yo mañana de repente le digo mira aquí tienes un máster. Primero, ¿tú quién eres? Porque aunque antes hablábamos de que nosotros podemos hacer una publicidad hiper-ultra-segmentada para alguien, ese alguien decide. Y en internet más todavía. Entonces, por eso, claro, la gente asume contenidos y aquí vamos a ver los estafadores o los vendehumos, ¿no? Porque hay gente que copia cuatro palabras de cuatro que ven que le han funcionado, entonces llega un momento en que los contenidos no existen. Exacto. El vendehumo normalmente está caracterizado porque primero tienes que identificar que sepa hacer esa cosa, ¿sabes? Yo tengo la suerte de llevar seis años haciendo esto, para bien o para mal son seis años pagando la factura haciendo esto. Bien mal regular, ¿sabes? Lo debo estar haciendo, ya no te digo porque el humo normalmente es alguien que te vende, yo qué sé, te vende la luna y luego no es propietario ni de una parte, ¿sabes? Pues tienes que un poco cotillear un poco y ver exactamente el bagaje de esa persona, ver un poquito cómo se comunica, cómo lo explica, etcétera y luego ir probando un poco sus productos y ir viendo, ¿sabes? Pero sí que verá que últimamente cualquier cosa de marketing ya hay una serie de gente que prácticamente asocia a vendehumos, ¿vale? Pero por sus propios prejuicios de esa persona, ¿sabes? Porque seguramente algún día compro algún producto de estos de vende tus productos fácilmente en 15 minutos y gana millones de euros y luego faya un tongo, ¿sabes? ¿Qué presupuesto inicial se necesita para ser capaz de hacer publicidad en redes sociales? ¿Necesitamos tener mucha pasta? No, yo creo que con, a ver, por una horquilla entre 300 y 500 euros al mes, que bueno, según el negocio puede ser mucho, ¿no? Puede ser un buen inicio. Aunque yo, de todas formas, más que eso, si fuera alguien que empieza, lo que haría sería, primero haría, prepararía el contenido y luego vería, diría, vale, ¿cómo puedo yo captar esa persona? Es decir, ¿cómo esa persona me puede dar su contacto? ¿Cómo puede dar su nombre, su email, ¿no? Vale, pues ya tengo hecho lo que voy a darle, ¿no? Vale, pues entonces, ¿qué hago? Pues cojo 100 euros, invierto 100 euros en intentar captar el mayor número de emails o de lo que sea, ¿no? Pasan esos 100 euros, me siento y digo, venga, a ver, ¿cuánto he conseguido? ¿Dónde está el problema? Claro, esto hay que saber dónde hay que estar el problema. Te sientas, haces los cambios e inviertes otros 100, ¿sabes? El proceso es como el de un Fórmula 1. Fórmula 1, yo monto el Fórmula 1, le meto un poco de gasolina, arranco, a lo mejor ni arranca, ¿vale? Pues vuelvo a cambiar, ¿qué problema tienes? Perfecto, más gasolina, para que se haga una idea, la gasolina sería como el dinero y luego la persona, pues se va cambiando un poco todo, ¿sabes? Aunque tengas un negocio de pollos asados, tienes tu tiempo para dedicarle a marketing y pues ir viendo, oye, pues este vídeo funcionó mejor, este vídeo funcionó peor, ¿sabes? Claro, es que me estoy dando cuenta ahora, según vas hablando, un error cometido, o sea, un error que yo he cometido y es que casi en esto de las redes sociales y las ventas online es casi como cuando sales con alguien, que tú cuando vas a un bar por primera vez puedes empezar o la estudias o trabajas, pero no le dices hola, ¿quieres casarte conmigo, ¿no? Entonces, en un bar lo vemos muy claro, o sea, si alguien nada más conocerte te dice que quiere tu petición de mano, sales corriendo del bar y lo dejas totalmente, pero no nos damos cuenta que en marketing lo hacemos, de hecho, yo creo que he pecado de eso, de si en alguien sin conocerme simplemente porque yo le diga que soy buena en algo y que sé mucho de sexología, terapia de pareja, o llevo tantísimos años dedicándome a ello, claro, esa persona necesita poder conseguir hacer un mero de confianza y ahí a lo mejor toda esa importancia que tú dices del contenido y que incluso no es un dinero que tú pierdes, sino es un dinero que inviertes en que te conozcan, que estás haciendo tu marca personal. Exacto, tanto en forma de persona como en forma de la tienda de pollo basado, ¿sabes? Por ejemplo, en tu caso, que me cuentas que hiciste un webinar para vender tus productos, para vender tus servicios, creo que era, ¿no? Era, bueno, hice, he hecho dos. Uno que fue para vender mis servicios en temas del deseo, que capté mucha gente, mucha gente y conseguí un cliente, pero claro, yo creo que no sé, como que no etiquetamos bien, por así decirlo, porque entraba mucha gente que no era justamente el tipo de perfil de mujeres con el que yo quería trabajar, ¿no? Entonces, cuando pasé el proceso de terapia, porque entendí que para hacer terapia me tenían que conocer más, pasamos a vender dos cursos online, uno de cómo hablar de sexo con tus hijos y otro de cómo ser amante perfecto. Y claro, me di cuenta que si todo el mundo daba mucha información, creo que te queden dar demasiada información, posiblemente, ¿no? Y sentir que ellos ya habían, ya sabían suficiente o que a lo mejor no veían esa necesidad porque es un poco como el COVID ahora, ¿no? O sea, yo hago lo que quiero porque como a mí no me toca, mi familia tampoco me toca, ¿no? Pues hay gente que va desde ese proceso, ¿no? Pues si tus hijos crees que no fuman, no beben, no follan, pues oye, ¿cómo me voy a tener que formar yo en eso? O si yo creo que realmente soy un amante perfecto y hablo bien con mi pareja y comunico perfectamente y sé perfectamente sus deseos, aunque no me haya tenido hablar con mi pareja sobre ello porque me da miedo, pues parece que todos tenemos que decir de eso, ¿no? O sea, es como que todos tenemos que pecar. Y lo paré, lo paré y claro, justamente estoy conociendo la otra vertiente, ¿no? Escuchar cómo se puede llegar a la gente dándole ese aporte, pues como tú dices, ¿no? Generando contenido, pues a través de los podcasts, a través de cursos y demás. Y luego esa gente es la que te está llegando y te está diciendo, oye, mira, te voy escuchando, te voy diciendo, quiero trabajar contigo, lo tengo claro. Te he escuchado en muchas ocasiones, son muchos podcasts ya, cursos que he hecho contigo, quiero trabajar contigo, que seas tú y una otra persona. Pero a mí me vendieron un poco la moto, yo la quise comprar, que también fue en el S, que tú en cuanto empezabas con un euro, conseguías de repente cuatro y no es verdad. Lleva las horas de trabajo como tú dices. Y hay una cosa muy importante que es el tema de que te vean como una autoridad en ese tema, ¿vale? Entonces, yo estoy seguro que a ti también te pasa una cosa, que es que si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy ahora mismo a todo el mundo del marketing, pues una cosa totalmente distinta a todo el mundo, que le tengo que empezar a explicar de que es un embudo, que es no sé qué, que no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, necesitas a lo mejor un proceso más largo que un webinar. A lo mejor tú necesitabas pues un curso típico gratuito de cuatro vídeos, ¿sabes? Para explicarle todo y ir cero paso a paso, ¿sabes? Entonces, al final, esto requiere de muchos procesos, pero todo esto, si tú antes has generado contenido, pam, 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 es una, lo que llaman los americanos una bola de nieve, la nueva de nieve, pum, le vas metiendo la bola, le vas metiendo la bola, pues luego, cuando ya le dices, mira, tengo esto, oye, pues ya confían en ti, oye, pues mira, yo quiero que no sé qué, no sé cuánto, y al final acaban comprándote, ¿sabes? Sí, porque no deja de ser un negocio en el que todos tienen que ganar, tiene que ser un win to win, o sea, tú ganas y yo gano, o sea, en ese proceso de... Y más que, al final, todo esto, tú y yo y cualquier profesional medianamente serio en internet, lo que queremos es ayudar, por mucho que, al final, prácticamente, se enfoque todo en facturaciones, este mes he ganado tres millones y medio de euros tocándome el codo, insisto en el tema codo, ¿no? Pero bueno, es decir, al final, todo el que sea medianamente serio y profesional, lo que quiere es echar una mano, ayudar, dentro de lo que, por ejemplo, yo dentro de la publicidad online, tú dentro de la asesología, ¿no? Pues todo, al final, ¿qué queremos hacer? Oye, pues echar una mano, ¿no? Pues eso es que quede claro, eso es muy importante, y la palabra profesional. Gente que se esté dedicando a su negocio, porque claro, me vas a decir, no tenemos por qué saberlo todo y vamos a poder tener que delegar muchas cosas, ¿no? Pues el tema de copyright, o el tema de publicidad, o el tema de diseño, hay muchas cosas que se pueden delegar, pero de cara a conocer bien cómo funciona tu negocio, si lo vas a utilizar durante un tiempo, merecería la pena, me imagino, formarte como media buyer, ¿no? Porque si esto venía para quedarse, habrá un momento en el que necesites, bueno, pues igual que estoy aprendiendo matemáticas y tengo una base, aunque no sea un súper experto, sí un mínimo para que tú puedas conseguir gestionar inicialmente ciertos cambios, ¿no? Especialmente al inicio. Justo ayer me escribió una persona que había montado una tienda online y que quería que yo le hiciera las campañas. Bueno, yo le dije que yo campañas prácticamente no hago, solo si es una cosa así excepcional, y también le dije que aunque hiciera, le diría que lo hiciera él. ¿Por qué? Porque hay que empezar, cuando empiezas de cero, tienes que hacer de todo. ¿Y cuál es un problema que cae habitualmente la gente que nos está escuchando? Seguro que hay más de uno que ha sufrido eso, que es montar algo y que decide. No, esto de la publicidad se lo delego a alguien y ese alguien pues le hace un desastre. ¿Y luego qué me viene? Oye, pues que esto no funciona. Y es como no. Tú tienes un negocio, ¿vale? Pues yo te recomiendo al principio y a todo el mundo le pasa que al principio en un negocio pues eres un poquito hombre orquesta hasta que todo eso vaya salgando para adelante porque primeras también los negocios en internet. Pongo un negocio y muchos de ellos no están ni testeados. Es una pedrada de alguien, ¿sabes? Que le ha dado por vender eso por internet y ya ha asumido que eso se va a vender. Es decir, hay tantas cosas presupuestas entonces al principio lo que tú dices, yo me intentaría formar, aprender y hacer todo por sí mismo, ¿sabes? Y luego ya, cuando ya veas tú y más o menos sabes no sé qué, entonces sí que sabes delegar. Y cuando lo delegues y veas que no va bien, pues entonces sí que puedes irle al profesional y decirle mira, esto está yendo mal, esto va así, así, ¿sabes? ¿Por qué no lo cambia? No sé cuánto. Ah, pues yo creo que no sé cuánto. Es decir, ya hay una argumentación no de, pues solo sé que me están cobrando en Facebook y no recibo nada. ¿Cómo se puede formar uno, Chema? Porque claro, esto puede ser incluso una salida laboral ahora para alguien que se tenga que reinventar porque a lo mejor su trabajo pues se ha quedado totalmente obsoleto e incluso a lo mejor no tenía nada que ver con su profesión porque, o sea, ahora mismo se me está ocurriendo una profesión de minero que hay mucha gente que se ha quedado fuera porque han cerrado muchas minas y te dices, bueno, ¿y qué empiezo a hacer? Lo único que he sabido hacer es esto. O gente que, bueno, tú estás dentro del periodismo, yo tengo muchos amigos periodistas que lo que les pagan por estar diez horas al día es ridículo, ridículo para tener una carrera y decir, jo, pues a lo mejor están escuchando esta entrevista y dicen, Ana, mira, pues Chema también era periodista, se estuvo dedicando hasta que dijo a mamarla y ha empezado, ¿no? Esto podría ser una formación para reinventarse y sobre todo algo que va a tener salida. ¿Qué tendría que hacer esa persona? De primera, si la persona me está escuchando, de primera le diría que tiene que ser una persona que se haya interesado por el mundillo de internet, ¿vale? Porque si no, va a necesitar dedicarle muchas horas y va a necesitar siempre esa curiosidad, ¿vale? A partir de esa curiosidad porque haya, yo qué sé, haya hecho un cursillo de por allí, haya no sé cuánto, mira, no sé cuánto, no sé qué, a partir de ahí entonces cuando ya se empiece a formar, ¿vale? Bueno, yo tengo mi máster que me empeñé cuando lo creé en que fuera lo mismo que yo me hubiera vendido y yo hubiera comprado en el año 2014 cuando me dijeron lo de los likes no pagan facturas, ¿vale? Entonces, pero antes del máster siempre hacemos una entrevista previa y siempre intentamos ver que haya esa curiosidad, ¿vale? Que sea un minero de escándalo, pero que sea alguien que haya tenido curiosidad, que haya leído, que haya mirado por internet, que haya echado sus ratillos buenos en YouTube mirando cosas, curiosidad, etcétera. Y a partir de ahí sí que puede ser una buena forma de una... Es una buena salida y más que trabajas desde casa que ahora parece que va a ser algo muy fundamental, ¿no? En trabajar en casa y, bueno, puedes ofrecer servicios para negocios o incluso puedes vender productos de otros haciendo campañas de publicidad online. De hecho, sí he visto como que ahora, ¿no? A través de ciertas bases de estas de formación se busca cada vez más gente que coge tu curso, ¿no? Me decían que eran los nuevos banqueros, ¿no? Ven un curso de repente bueno y entonces te hacen afiliado, se hacen afiliado de ese grupo para poder ser un porcentaje y entonces desde su formato de su formación de media buyer o de traficer lo que hace es que se dedica a promocionar ese producto y entonces lo vende y gana ese porcentaje y de hecho cuando me lo contaban hace muy poco aluciné porque me decían que había gente que conocía el mercado y también los productos y la gente que lo habían hecho que ya tenían cierta marca que eso podría provocarles incluso como la nueva banca y una economía incluso tan alta o más como eso y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Sí, sí, en el máster mío una de las cosas que contamos es esa el tema de la de la afiliación que se llama, ¿no? Es decir, coger no te digo un curso pero por ejemplo yo para que te hagas una idea yo he sido afiliado de mochilas es decir, yo cogí una campaña en Facebook cogía la empresa de mochilas me daba creo que era un 10% de la venta la mochila de la cara es decir, la mochila valía como 300 euros y yo pagaba mi publicidad y al final pues me dabas mi comisión y ya está. y eso claro puede permitir que alguien que conozca pueda sacarse su sueldo o su sobresueldo justamente porque cursos y productos y demás hay muchísimos claro si entiendes perfectamente cómo funciona esto podrías tener no dos campañas abiertas podrías tener 30 productos al mismo tiempo que estén funcionando y que estén vigilando y que todos te vayan haciendo un clean clean por la noche una recomendación que le hacemos los alumnos del máster es que sean productos nichos es decir que sean productos que me interesen por ejemplo yo lo de las mochilas lo empecé a hacer porque era una mochila de viaje en la que joder yo al viajar mucho pues la mochila me parecía lo mejor que habían inventado entonces por eso lo empecé a promocionar es decir que no sea cualquier cosa sino que sea algo que interese ¿vale? entonces pero sí puedes tener 10 campañas y que vendas un curso o vendas una mochila o vendas qué demás cuando haces en tu máster por si alguien puede estar interesado ¿cuánta gente consigue trabajar directamente con vosotros? porque has hablado de una entrevista de conseguir pasar unos filtros ver si tienen interés ¿cuánta gente puede llegar a trabajar? ¿cómo cuánta gente puede llegar a trabajar? formarse formarse con vosotros o sea puede haber de repente 500 personas al tiempo o no son grupos que son más reducidos para trabajar en el tú a tú no, no, no cada edición por ejemplo ahora va a empezar la tercera edición son 20 personas no pueden entrar más ¿por qué? porque por muchos tutores que me talleo y demás al final la persona lo que está y quiere es aprender de mí entonces yo no me da la vida para más de 20 personas pero ni de coña ¿sabes? eso que tengo tutores que me van a echar una mano y demás pero al final ellos lo que quieren es aprender de mí que soy el que da la cara etcétera entonces como mucho 20 personas y no hace falta ser un máquina es decir no hace falta ser un tío que sepa muchísimo pero sí lo que hay que tener es ganas ganas pues la verdad es que sustituye mucho lo de amamarlo por las ganas ¿no? si tú tienes ganas por algo y quieres vivir tu pasión y sobre todo no tener que escuchar torpezas o ser dirigido por gente que no sabe pues evidentemente tanto esta como tu serie de profesiones puede conseguir tener una salida pero la diferencia o lo común que tiene que tener de todo ello tiene que ser ese proceso de ganas sí sí sin ganas no 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 le vas a dedicar oye pues tengo esta duda lo pregunto vale me han dicho vale pero no termino de entenderlo no sé qué me voy a poner a mirar en YouTube tú piensas que en YouTube va a ir de todo pues me pongo a mirar no sé qué vale perfecto venga me voy a mirar ahora el máster voy a preguntar a Chema al tutor voy a implementar lo que acabo de hacer esas ganas sin eso no es lo básico lo que realmente a cualquier persona que esté ahora le va a sacar para adelante y una cosa también le digo nadie dijo que iba a ser fácil es decir en ningún momento ni Rosa ni yo estamos diciendo que todo esto va a ser fácil que va a ser un camino de rosas y yo creo que que ha quedado bastante claro pero insisto si te lo venden que va a ser fácil no es decir va a encontrar muchas piedras va a haber piedras más pequeñas algunas que van a ser montañas y eso solo se salta con ganas de hecho saltarlo incluso llegar a rodearlo para que no nos impactemos totalmente pero claro como tú dices en el fondo no deja de ser una profesión la tuya o la de muchos que lo que queréis es aportar un valor a la gente y que se den cuenta que hay otro tipo de posibilidades que a lo mejor lo que siempre han estado haciendo hasta ahora esos flyers esa forma de comunicar esa forma de hacer la tarjeta pues a lo mejor ha quedado ya demasiado obsoleta para los tiempos que estamos viviendo y más como todo lo que estamos viendo ahora pues la verdad es que el chama me ha encantado estaría muchísimo más tiempo de hecho he visto perfectamente la curiosidad he aprendido parte de mis errores y sobre todo he reconocido que si tengo uno de esos curiosos frikis en mi casa te diría que casi cuatro mis cuatro hombres ya tienen un poco esa tentativa que es que se necesita pero en breve espero que mi marido esté a tu lado aprendiendo de un grande sobre todo porque la curiosidad yo creo que la lleva muy impregnada y creo que ahora mismo es necesario como tú dices independientemente que lees luego a otra persona es que no puedes delegar a alguien si tú no sabes qué mandar yo lo he visto como director de hotel o incluso en la propia medicina tú cuando vas no estás de catedrático dirigiendo empiezas de residente copias solo las historias te las rompen vuelves a copiarlas empiezas a explorar tú va ya un tipo de proceso de manera que cuando tú tienes residente sabes que tienes que pedir y andar pero si tú no las has hecho nunca en la vida es totalmente imposible que puedas conseguir mandar y me parece que como tú dices es imprescindible porque ahora mismo cada vez vemos más aplicaciones más redes sociales donde nos comunicamos estamos una media de seis, siete horas al día delante de un móvil o un ordenador o una pantalla que nos comunica y es nuestra forma para poder seguir creciendo no creo que le quite humanidad creo que podemos llegar de una forma más humana aportando valor a gente que realmente puede necesitarnos y el otro día lo decía un compañero de un neurotrainer la venta online no está muerta justamente es la única que se ha revitalizado en este momento en el que se han hecho ventas de más de por 300 ¿no? en sectores en los que hemos tenido que cerrar ciertos circuitos al público así que me parece interesantísimo lo que estáis haciendo eso de llegar al móvil de alguien no pueden descartarlo solo lo que te has dicho la estadística seis, siete horas al día usando el móvil y que la gente reparta flyer es como el flyer llega al móvil no entonces llega al móvil que es donde realmente está la persona consumiendo y llega por Facebook por Google por Instagram por Twitter por donde te dé la gana pero llega porque es que ¿dónde están? ¿sabes dónde están ahora? y ahora encima por el tema del confinamiento están más aburridos que un piojo me muero de hecho además si tú te dejas las llaves de casa y dices bueno alguien me ha abrido o llamo al cerrajero pero si de repente te palpas los bolsillos y dices mi móvil es una sensación que te entra una crisis de angustia en este momento que es como que ya no sabes hacer más en el móvil es verdad bueno pues mil gracias Chema por haber estado aquí con nosotros contándonos una nueva profesión y sobre todo que si queremos si tenemos ganas y pasión podemos conseguir bueno renacernos o volver a recrearnos o incluso no sé valorar que puede haber este tipo de opciones que hasta ahora no nos habíamos planteado muy posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando así que te lo agradezco enormemente el que hayas conseguido utilizar este ratito con nosotros gracias a ti Rosa y por última cosa decir que por mucho que nos vendan la moto de que todo es negativo y demás que intenten esforzarse por la opción segunda que es intentar verlo un poco positivo sin ser narnia es decir no hace falta ser narnia para ver las cosas positivas y que si todo el mundo lo vende como algo negativo es porque también hay un interés así que venga vamos a seguir y vamos a cambiar un poco la perspectiva pues ya lo habéis visto pues ya lo habéis visto chicos hay que cambiar la perspectiva y tenemos que enfocarnos en lo positivo y no recrearnos y anclarnos en todas aquellas cosas negativas que nos están diciendo y contarnos ahora solo te queda a ti solo te queda dar al me gusta suscribirte dentro del canal y sobre todo compartirlo porque seguro que hay personas que no han oído nunca hablar de esto y que te puede permitir bueno pues hacer una reflexión a lo mejor si estás creciendo dentro de tu marca personal desde tu empresa si quieres apostar por algo nuevo incluso si ya tienes algún negocio en el que sigues dedicándote a poner publicidad solo en radios o a través de flyers tienes que conseguir ver un poco más ese proceso de comunicación ya sabes que puedes encontrarnos tanto en inviven.com donde tengo una sorpresa para vosotros estamos sacando un nuevo ebook en el que te van a dar claves para poder ser inviven para poder seguir creciendo sobre todo porque como decía Chema necesitamos una parte de positividad así que oye métete y valóralo tú mismo y sobre todo puedes encontrarme también en rosamontana.com o en el podcast de lo que siempre quisiste saber ese podcast de sexo y pareja que lo que nos permite es conseguir quitarnos grandes tabús bueno como siempre ha sido un placer estar ahí con todos vosotros con un café que ha sido muy exquisito y os esperamos hasta el siguiente café ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!